...los eventos conmemorativos a los 200 años de la creación de la Armada de México y vamos a abrir con un ejercicio de búsqueda y rescate, esto es un simulacro en donde nosotros recibimos una llamada de auxilio por parte de unos pescadores que se encuentran en alta mar y procede a activarse lo que es nuestro protocolo de búsqueda y rescate en la mar para salvaguardar la vida humana en la mar. Esto es, vamos a hacer un simulacro, una extracción por aire con un helicóptero Panther, una evacuación médica y por unidad de superficie por una unidad de patrulla defensa. Posterior a este evento vamos a tener lo que es el desfile naval militar donde se va a solicitar autorización a las 18 horas para iniciar con la marcha del desfile y este desfile, este contingente va a estar, vamos a tener un aproximado de 2.000 efectivos, vamos a tener 75 vehículos desde vehículos tipo pick-up, blindados, artillados, embarcaciones y vamos a tener también una parada aérea con 24 aeronaves sobrevolando la ciudad de Veracruz. La historia de la Armada de México tiene sus antecedentes en la creación del Ministerio de Guerra y Marisa el 4 de octubre de 1821, donde quedó a citar la Armada, la cual tuvo a su cargo los asuntos relativos a las costas y mares nacionales. ¡Gracias! Ya son 200 años de una animada nación para servir a México bajo los valores institucionales de honor, principio personal, deber, principio profesional.